Yo nací en la costa, junto a la rampa, bien en el sur Y voy recordando al barrio que vio mi infancia y mi juventud Quiero recordar la infancia, lejanos días tan bonitos Pelota de trapo y fútbol, frente al viejo mercadito Y la ochava de Cuarey, donde se alzaba el tablado En aquellos carnavales, de buenos tiempos pasados Yo nací en la costa, junto a la rampa, bien en el sur Y voy recordando al barrio que vio mi infancia y mi juventud Qué lindo que recordar a ese barrio muy llanguero Por eso, mi hermano, quiero mi pensamiento elevar Y así cerrando los ojos, me imagino en un segundo Disfrutando una llamada, en el nido medio mundo Yo nací en la costa, junto a la rampa, bien en el sur Y voy recordando al barrio que vio mi infancia y mi juventud Un barrio sensacional Un barrio de gente humilde Y aunque de pobre y lo tilde Es un barrio sin igual Por eso me enorgullezco De haber nacido yo en él En una calla cosita A la cual cantó Gardel Yo nací en la costa, junto a la rampa, bien en el sur Y voy recordando al barrio que vio mi infancia y mi juventud Yo les puedo asegurar Que todo tiempo pasado Como dicen fue mejor Pues trae recuerdos amados Ay, qué lindas navidades De familia y tradición Y la parranda curimba Que imponaba esta canción La, 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 la 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 La